Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Quino, Quinto Belfar, en la percusión Robert Castellanos en el bajo Álvaro Suiz, en la guitarra eres Álvaro Suiz Y la guitarra, ¡Presión de Mena! ¡Presión de Mena! A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche Con esta canción nos vamos a despedir A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias